La sede temporal de la Universidad Benito Juárez García será en el centro comunitario de la colonia Gobernadores e iniciará clases en la primera quincena de abril. Dio a conocer Mirtala Barrera, directora de los programas para el bienestar social del municipio. Hasta el momento han acudido más de 200 personas interesadas en ingresar a la nueva universidad y de ellos 115 han cumplido al 100% los requisitos y ya están registrados. Especialmente hoy inicia la rehabilitación total del centro comunitario de la colonia Gobernadores para que sea la sede temporal de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García. Va a ser bastante rápido este proceso de rehabilitación para dejarlo en el estado que se requiere para poder brindar de una manera temporal ser el albergue para la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García. ¿Cuántos se han registrado ya? Ya tenemos más de 200 personas registradas y completo su registro, más de 115. Estamos hablando de que aquí en Piedras Negras es una sola carrera para iniciar a diferencia de otras sedes que son tres o cuatro y que tienen prácticamente la misma cantidad de alumnos. Entonces, aún así continuamos con el módulo en la presidencia municipal de 8 de la mañana a 4 de la tarde donde los invitamos a que se registren. Es muy sencillo poder entregar su documentación. Prácticamente el requisito primordial es que tengan el certificado, no la carta donde ya cruzaron sus materias, sino el certificado de preparatoria. Y esto es de gran beneficio porque recordemos que las personas que vayan a formar parte de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García van a recibir una beca mensual de 2.400 pesos a aquellas personas que son menores de 29 años. Y no solo eso, sino que todos sus libros, su material de apoyo, todo es gratuito. Para La Rancherita del Aire, les ha informado Jorge Jiménez.